Fíjense que el Consejo Consultivo Pensando en México de Movimiento Ciudadano sesionó hoy lunes, en línea por cierto, a fin de analizar las implicaciones económicas aparejadas a esta pandemia del coronavirus. Esta sesión se da justo en la víspera de que mañana, martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dé a conocer una serie de anuncios relacionados con la estrategia que el gobierno de la 4T habrá de seguir para enfrentar esta pandemia. Vamos a platicar precisamente con el presidente de este Consejo Consultivo Pensando en México, Salomón Chertoripsky. ¿Cómo estás, Salomón? Buenas tardes. Hola, estimado Darío, te saludo con enorme gusto a ti y al auditorio. Oye, Salomón, ustedes acaban de llegar como Consejo Consultivo a una serie de conclusiones y peticiones que están haciéndole al gobierno a fin de tener elementos más sólidos y enfrentar exitosamente este COVID-19. Así es, estimado Darío, fíjate, pues en los últimos días, las últimas semanas, pues el tema, y es justo decirlo, pues ha estado concentrado en lo sanitario, en la crisis sanitaria, en la emergencia sanitaria. Hemos estado platicando mucho del tema, de lo que estamos haciendo, de lo que falta por construir en materia de directrices, en materia de comunicación, en fin, pero de alguna manera sentimos que el tema económico ha sido cuanto más, muchísimo menos discutido. Y es acaso tan importante para nuestro presente y nuestro futuro inmediato que el sanitario, porque la gravedad y la magnitud del freno económico no nos tiene ya ante la posibilidad de un escenario recesivo. Vaya, creo que eso ya lo podemos dar por descontado. Pero ante lo que nos tiene, si no tomamos las masivas definiciones que se requieren, nos puede llegar a una verdadera depresión, como no la hemos visto hace muchísimos años. Entonces, sí, en efecto, hoy nos reunimos este Consejo Consultivo Ciudadano de manera virtual. La verdad que fue una experiencia, debo decirlo, interesantísima, porque en el taller fueron más de 50 participantes activos, pero pues como todas nuestras sesiones son abiertas, además abrimos la sesión en redes sociales, y hubo miles de personas observando el ejercicio de discusión. El documento inicial lo encargamos a una comisión dentro de este consejo que encabeza Jorge Andrés Castañeda, y ellos nos presentaron hoy un documento. Mira, resumo algunas de las conclusiones. Primero, el plan de estímulos económicos que estamos presentando requiere por lo menos dos puntos y medio del Producto Interno Bruto como gasto de gobierno adicional para sortear el ingreso. ¿Eso como cuánto es? En el conjunto, estamos hablando de cerca de 500 mil millones de pesos, esto de saque, Darío. ¿Por qué? Bueno, y esto implica un montón de cosas, vaya, incluso quitarnos algunas restricciones que ya teníamos planteadas en la cabeza como inamovibles, pues una de ellas es el superávit primario, vaya. Pero, por ejemplo, creemos que lo propuesto por el CCE en cuanto a plantear un déficit de 1% se queda corto para las necesidades que vamos a tener. Y en ese sentido, ¿en dónde y cómo? Lo dividimos en acciones inmediatas, acciones a corto plazo y acciones más que a largo plazo a mediano alcance. Te comento algunas, Darío, para que tú y el auditorio vean por dónde vamos, ¿no? En las inmediatas, pues transferir los recursos necesarios al sector salud para incrementar todo lo que se tenga que hacer en materia de más pruebas para poder detectar y mapear con mayor eficiencia en las próximas semanas en que se estará incrementando seguramente el aislamiento social. El equipamiento que necesiten las unidades hospitalarias desde lo más básico para el cuidado y la protección del personal médico y de enfermería hasta los sofisticados ventiladores y monitores que se van a necesitar. Una parte de estos recursos, Darío, debo decirlo, que existían en un fondo del 1% del Seguro Popular que estaba explícitamente para picos en la demanda, para momentos, emergencias, momentos extraordinarios. Desde ahí se financió una parte, no una parte, se financió prácticamente todo lo del H1N1 en el 2009, pero pues hoy con la desaparición del Seguro Popular también desapareció este fondo. Entonces, ello. Estamos proponiendo que el gobierno se convierta en un comprador de último recurso para minoristas, hoteles, restaurantes. Es decir, que sea el gobierno el que a las pequeñas empresas, a los pequeños minoristas, tenga que destinar una parte de sus compras para que podamos no solo activar, sino mantener estos centros de consumo, postergar las declaraciones anuales y los pagos de seguridad social, acelerar las devoluciones de impuestos a empresas, a aumentar de manera muy importante el crédito a pymes. Aquí vamos a tener un tema de flujo, Darío, y hablamos desde las pequeñititas empresas, pues pongámonos a imaginar, hay 220 mil estéticas y peluquerías, Darío, en el país que van a tener que sortear estos meses sin clientela. Hay 120 mil papelerías en el país y si ahí nos vamos un poquito más para arriba, Darío, hay empresas que fabrican bienes que ahorita no se van a consumir. En fin, acciones inmediatas. Algunas acciones a corto plazo, hay que acelerar la dispersión de programas sociales, incluso en el seno del consejo se platicó que hay muchos que no estamos de acuerdo con algunos de los programas sociales, les vemos muchas fallas y errores de inicio, de diseño, pero aún así hay que meterle a través de los vehículos que tenemos para estimular la demanda agregada. Oye, Salomón, a ver, rápidamente, nada más déjame preguntarte algo. Ustedes están planteando también, pues, dejar a un lado los grandes proyectos de infraestructura de este gobierno como puede ser la refinería de Dos Bocas y utilizar esos recursos para, pues, el rescate, el apuntalamiento del aparato productivo del país, ¿verdad? Fíjate, lo estamos dividiendo en dos. En efecto, el caso de Dos Bocas es muy particular y estamos sugiriendo que es un plan que no debe de seguir adelante. Si de por sí la tasa de retorno era negativa, ahora con el mundo, con el precio del barril de petróleo, como está el mundo petrolero y de refinación, pues, creemos, estamos convencidos que es un proyecto que se debe de tener. Pero al mismo tiempo, sí estamos sugiriendo, Garío, que debemos de acelerar las partes viables de los proyectos ferroviarios. Hay partes que son financieramente más viables. ¿Como cuáles? Pues, como el Mérida-Cancún, e incluso la parte Cancún hasta Majahual, e incluso llevarla hasta Chetumal, donde ya hay derecho de vía, donde hay tramos que pueden ser financieramente muy atractivos. El Istmo de Tehuantepec también. En el caso del Istmo, pues, la vía ferroviaria existe, tiene buena capacidad, va a buena velocidad, pero sí podemos hablar que el apuntalamiento de los dos puertos, tanto Salinacruz como Coatzacoalcos, pueden ser relevantes más que invertir específicamente en la vía. Yo creo que todo mundo está convencido y consciente del diagnóstico y no le queda la menor duda de cuáles son las soluciones. Pero cuando escuchamos a un presidente como el que tenemos decir en la mañanera que ni sueñen los empresarios de que se les van a condonar impuestos y que se les va a apoyar en medio de esta, pues, crisis, que como tú bien dices, no puede terminar en una recesión, en una de esas puede terminar en una depresión económica en México. ¿Qué pensar? Mira, creo que hay mucho que dialogar con las autoridades. Creo que hay mucho que explicar de cómo vienen las cadenas, de cómo, pues, si las empresas no tienen flujo, simplemente no van a poderle pagar a sus trabajadores. Vaya, hay que entenderlo, hay que aclararlo. Si no tenemos empresas, no vamos a tener empleo. Y podemos estar de frente a una de las grandes crisis de empleo que hayamos tenido en la historia, Darío. Yo creo que por ahí viene el tema del cuidado que le tenemos que poner a algunas de nuestras industrias en general. Hay que tener mucho cuidado esto de hablar de las empresas, ¿no? Como si fueran realmente una cosa... El enemigo público número uno. Porque imagínate, pues, las empresas hoteleras, por ejemplo, en estos momentos en donde ya no va a regresar el Spring Break ni la Semana Santa, Darío. Me tengo que ir a un corte, Salomón. Permíteme dejar abierta esta ventana para seguir platicando posteriormente. Muchísimas gracias. Siempre a la orden, querido Darío. Veamos el sentido de urgencia que tienen tomar estas medidas. Gracias. 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 Gracias.